Esta mañana se ha reunido el patronato de la Fundación Turismo Benidorm en el edificio del Torrechó para hacer balance del año turístico y para aprobar los presupuestos para el ejercicio 2015. La reunión ha estado presidida por el alcalde de la ciudad Agustín Navarro a quien le han acompañado la edil de turismo Gemma Mor, el presidente de la patronal hotelera Osbeck Antonio Mayor, su secretaria general Nuria Montes y la nueva gerente de la Fundación Ley de Bilbao. Entre los temas abordados en el encuentro, el primer edil de Benidorm ha destacado, ante todo, la comercialización irregular de viviendas para el uso turístico. Comercialización irregular de viviendas para uso turístico, lo que estábamos comentando. En este mismo sentido, se ha pronunciado la concejal de turismo Gemma Mor. ¿Puede la sociedad seguir haciendo recortes en su estado de bienestar mientras unos pocos se aprovechan de los demás enriqueciéndose injustamente? Por otro lado, el patronato de la Fundación ha aprobado un presupuesto económico para el ejercicio 2015 que asciende a 730.000 euros, lo que representa un incremento de más del 20% con respecto a las cuentas del 2014. Los patronos aportarán 650.000 euros, de los que 320.000 serán una inyección del Ayuntamiento. A esta cantidad se sumarán 75.000 euros correspondientes a otras suspensiones oficiales y 5.000 euros que se prevén recaudar en la comercialización de merchandising. La mayor parte del presupuesto, 540.000 euros, se destinará a la promoción turística y los 190.000 restantes a gastos comunes. Finalmente, el presidente de OSPEC, Antonio Mayor, en su intervención ante los medios de comunicación ha realizado un balance de cómo se está desarrollando el año turístico hasta el momento. En septiembre estamos bien, va a ser un mes muy parecido al año pasado, 92,5. Octubre también está bien vendido, las tres primeras semanas sobre todo, la verdad es que se vende toda última hora también. El alcalde Agustín Navarro ha aprovechado además para agradecer la labor de la antigua gerente de la Fundación Turismo Venidor, Yolanda Piquet, presente en la reunión y para darle la bienvenida a Leire Bilbao, quien toma el relevo en el cargo de reforma oficial a partir de este encuentro en el que se ha plasmado la sustitución.